España se crece. La aplastante victoria ante la subcampeona del mundo Croacia por un palmario 6-0 en la Liga de Naciones es un soplo de optimismo para La Roja. Y qué decir para Luis Enrique, que suma a un nuevo triunfo como seleccionador tras el logrado el sábado en Londres ante Inglaterra. Un día espectacular, algo que no podía ni imaginar, a ser resumido en rueda de prensa el partido. Hemos encontrado los espacios, hemos tenido mucha profundidad con laterales, hemos jugado entre líneas, luego Marco Asensio ha estado espectacular en la definición en los dos balones que ha tenido, Rodrigo ha estado increíble, Sergio nos ha hecho cambios de orientación con Nacho, espectaculares, Busi y los interiores, Dani Ceballos para mí ha jugado un partido espectacular, debutando con la selección, Gaia ha estado increíble también, Carvajal ha sido un puñal por la dama continuamente, centros espectaculares, ¿Qué me queda? Isco ha estado muy bien, incluso ha tenido la posibilidad de marcar dos goles. En contraste, el seleccionador croata era el rostro mismo de la resignación. Según Zlatko Dalic, tras el segundo gol español, el partido acabó para ellos, desconectaron y dejaron de jugar como equipo. Tras esta segunda victoria, España encabeza con seis puntos su grupo y tiene muy encarrilada la primera plaza, que le daría la clasificación para la final a cuatro de la Liga de Naciones.